Bienvenido a la oficina virtual de FOSPUCA. Si quieres gestionar tus datos básicos de usuario en la oficina virtual, dirígete a tu perfil. Se mostrarán tus datos ingresados al sistema y tu condición como contribuyente. Podrás ver tu dirección de inmueble y tus empresas registradas las cuales puedes editar. En editar, podrás cambiar tus datos de usuario. Una vez editado, dale clic en modificar y se guardarán los cambios.